Yaudo, qué difícil, pero apusiste, qué difícil, pero apusodía, una, fácil, fácil, pa' mí no tá' fácil, pa' ti tá' fácil. En el chinamini, tengo una paca gorda como biche, escales que se sale de la skinny. Yo ya ando con la rulla, culo grande que no cae en el bikini. A mí me encantan sus ojos de chocolate, pero cuando andro en un fili, ella sabe que va a chingar adentro el carro, lento se sube la mini. Tengo una paca gorda como biche, escales que se sale de la skinny. Yo ya ando con la rulla, culo grande y un peine 30 cargador. Me crian en el oseo, por eso es que me respetan, saben que yo soy un jodedor. Por eso no me mezclo con la puta de los panas, pa' que no se infiltre un roedor. Escuchan la baby rica cuando están chingando, también me escucha tu vendedor. Solo escucho voces en mi cabeza que me dicen, multiplícalo. Pienso en suelo, suma, champaña con espuma, beer rocks. Bajando la energía de la luna, en el chinamini. Tengo una paca gorda como biche, escales que se sale de la skinny. Yo ya ando con la rulla, culo grande que no cae en el bikini. Yo ya ando con la rulla, culo grande que no cae en el bikini. LST mami, yo no vi na' y no se na'. Yo no vi na' y no se na'. Yo ya y no se na' 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 y no se na